El distrito entregó las obras de recuperación del humedal El Burro en la localidad de Kennedy. La inversión ronda los 2.700 millones de pesos. Dicha recuperación está en el 98%. En conmemoración del Día Internacional del Ambiente, el alcalde mayor de Bogotá entregó las obras de recuperación del humedal El Burro, al que ya empiezan a llegar alrededor de 70 especies de aves. Se hizo la hidrogeomorfología, el paisajismo, la siembra, como ustedes están viendo. Solo queda recuperar un poco más el cuerpo de agua con conexiones erradas, por eso aún tiene un olor, pero ya especies animales diversas están aquí y han hecho de esta humedal su hogar. También se realiza la siembra de 7.050 árboles, arbustos y herbáceos en zona de preservación ambiental y el cerramiento de 200 metros lineales para protegerlo de quienes arrojan basuras al lugar. Terminamos esta tercera fase, nos queda faltando un predio por comprar que está en un proceso judicial. Una vez se termine, se hará esa restauración hidrogeomorfológica. Asimismo, completamos ya el 92% del cerramiento en Malles La Bonada. Este sector está un 100% cerrado en Malla, eso nos garantiza una protección a perpetuidad. El humedal El Burro tiene 4 hectáreas, 2.9 de ellas conforman el espejo de agua. En el plan maestro de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá, se plantea la corrección de las conexiones erradas que vierten las aguas negras a ríos y humedales de la ciudad. Esta duraría 10 años.